Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ivonne Alonso de Estudiodurango.com y bienvenido un día más a estos vídeos sobre pro audio, grabación, mezcla, mastering y la vida aquí en mi estudio. Hoy vamos a hablar sobre el previo, el preamp, que es esto que tengo por aquí, ¿vale? Lo puedes encontrar en formato rack, en formato para la serie 500, como es esto. Y bueno, te quiero comentar un poco qué es un previo, qué es lo que hace y cuando hablamos de ese calor, de ese color, ¿no?, que dan los previos, de qué estamos hablando en realidad. Y sobre todo vamos a hacer una prueba para que lo escuches. Vamos con la intro y comenzamos. Si estos vídeos te resultan de interés, considera dejar tu like y tu suscripción. Ya sabes que acaban siendo gratuitos para ti, pero que no lo son para mí, me supongo unas cuantas horas de trabajo a la semana. Así que por lo menos considera dejar tu like, tu suscripción y siéntete libre para ofrecerme en la caja de comentarios, pues bueno, tus impresiones, cualquier sugerencia. Como te decía, vamos a hablar del previo, de ese color, esa saturación, el calor que ofrece un previo, ya sea de válvulas, de transistores. Y por supuesto, te recomiendo que estés viendo este vídeo con monitores, con auriculares y que te los pongas ahora mismo porque quiero que veas y escuches atentamente el siguiente teaser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como difícil de mezclar, es un instrumento que está compuesto por muchos instrumentos y que nos abarca un margen, un rango de frecuencias completo y total dentro de una mezcla y suele ser, bueno, quien determina si una mezcla suena amateur o suena profesional. Sigo pensando que el instrumento más importante es la voz, es lo que todos queremos escuchar con claridad y cantar al unísono, pero la batería es la rueda, es lo que te lleva por la canción, es el latido, necesitamos esa pegada, necesitamos ese peso para que nuestra canción tenga ese sonido profesional y esa consistencia. Y ahora sigamos con el tema de hoy, ¿qué es un previo? ¿qué es un preamp? Previo es una abreviación que viene de previo a la amplificación o preamp en inglés, que es preamplifier, que viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Y qué nos hace? Bueno, lo que hace es coger una señal muy débil, como la de un micro, y nos la levanta, nos la amplifica, hasta tener una señal con la que podemos trabajar. Si pensamos en los micrófonos, pues bueno, lo que tienen, su dispositivo, es que aquí dentro hay un transductor. ¿Y qué es un transductor? El transductor es un dispositivo que nos coge la energía del aire, ¿vale?, por la que se propaga en sonido y nos la transforma en señal eléctrica, voltaje. Bueno, ¿cómo se propaga el sonido? Cuando estamos hablando, cuando hacemos algún ruido con algún instrumento, las moléculas que están en el aire vibran de una forma o de otra, y esto lo que hace es capturarlo. Eh, claro, al pasarlo por un previo, por un preamplificador, lo bueno, lo guay, ¿no? Es que podemos conseguir diferente saturación, diferente color, y por eso hay previos que son de válvulas, de transistores, y cada uno tiene sus características. Si utilizamos un previo de válvulas, su saturación, su generación de armónicos, será diferente que uno de estado sólido como esto. Muy importante quitarnos de la cabeza esa comparación de, si comparamos una cosa con una misma cosa, pero esa misma cosa es a válvulas, el que es a válvulas es mejor. No, eso no es así. Simplemente la saturación es distinta y los armónicos que genera son distintos. Como decía, el previo este no es a válvulas. Y he tenido previos a válvulas, que los he vendido porque no me interesaban, bueno, la circuitería no era muy buena, la válvula no era muy buena, y entonces ese ruido, el noise floor, que es el ruido de fondo que tenemos, pues era más presente. ¿Qué pasa luego? Que cuando comprimimos una señal, por ejemplo una voz, luego en la canción la comprimimos. ¿Y qué hacemos? Bajamos los picos y subimos lo de abajo. El ruido se levanta. Lo enviamos a un delay, el ruido se repite. Lo mandamos a una reverb, el ruido se magnifica. Por lo que nos interesa una circuitería de alta calidad para que ese ruido sea lo más bajo posible. La manera más limpia de utilizar un previo, ¿vale? Sería poner su salida al máximo, ¿vale? Para que no pasemos tanto por la circuitería y su ganancia de entrada al mínimo, ¿vale? Entonces la señal que sacaríamos es lo más limpia posible. En cambio, si queremos saturar y aprovechar esos armónicos que nos puede dar un previo para obtener, pues ese timbre, esas características, ese color, calor, llámalo como quieras, tenemos que dar bien de ganancia al previo, que nos pase bien todo por el previo, ¿vale? Y aprovechar toda esa circuitería, pero claro, luego tenemos que reducir nuestra salida para que no clipe, ¿vale? Esa sería la forma más saturada y es lo que voy a hacer ahora con los ejemplos. Voy a poner el previo de la manera más limpia posible, creo que es como lo tengo ahora mismo. No me gusta mucho esta posición del micro cuando hago estos vídeos porque me coge mucho el rebote de la mesa. Lo voy a coger con la mano a ver si no tiembla mucho todo. Entonces, esta sería la configuración donde la señal es más cristalina, donde el previo está actuando de la manera más transparente. Estamos hablando ahora de un instrumento que es una voz, ¿no? Su mayor característica está en los medios. Entonces, ahora, según vaya apretando el previo y dándole ganancia en la entrada, voy a bajarle su salida. Lo que va a hacer es que empecemos a ganar en armónicos. Vamos, fíjate sobre todo en ese sonido más crunch, ese crrrr, cómo va a ser muy placentero para nuestros oídos o por lo menos para los míos. Vale. Bueno, bien, ya lo tengo al máximo. Ya puedes escuchar esos armónicos, esos medios agudos, cómo ha ganado ese carácter. Estoy hablando bajo para que no me clipen los convertidores, pero voy a activar el pad que tengo aquí atrás. Ahora que tengo el previo de esta manera, puedes escuchar en los agudos esas frecuencias, ¿no? Esa pequeña saturación que es muy placentera. Muchas veces se explican los sonidos por lo que sentimos, sobre todo en nuestra cara, ¿no? Cuando algo está muy irritante, es como que nos lloran los ojos. Cuando algo es muy áspero, como que nos duele detrás de los dientes. Yo ahora mismo noto como esta sensación por la frente, por la nariz. Ya he dicho esta chorrada en algún otro vídeo. Esto cada uno, cuando vayáis cogiendo ese gusto por el sonido y empecéis a identificar las frecuencias que nos gustan, os irá transmitiendo esto de una manera o de otra. Pero, fíjate, ahí, sobre todo en los agudos, entonces toda esta saturación es muy agradable. Imagínate en la caja de una batería, en una guitarra, en una voz, bueno, en cualquier instrumento, pero no quiere decir que nos interese siempre, ¿vale? Igual estamos trabajando en una balada con instrumentos acústicos donde queremos que todo se mantenga limpio, puro y capturar, bueno, pues el sonido acústico de madera, ese sonido artesano y clásico y no nos interesan estas frecuencias. Bueno, voy a volver a situar el previo de la manera transparente para así intentar notar ese contraste de nuevo. Ya estaría de nuevo con el previo en modo cristalino. Luego intentaré, pues, equilibrar un poco los volúmenes, intentaré hacer los cortes para que el salto sea lo más rápido posible y tus oídos no se hayan acostumbrado al silencio. Pero bueno, creo que se escucha claramente, ¿no? Lo que os explicaba. Voy a aumentar un poco la entrada, lo que me va a dar más saturación, pero es por si luego en la postproducción no puedo subir mucho el volumen sin sacar ruido. Entonces, pues, ese es el funcionamiento. Voy a hacerlo una vez más, voy a saturar el previo y otra vez estaríamos con el previo saturado. Vale, lo dicho, esto lo tienes que escuchar con auriculares, con monitores o algo que te pueda dar una escucha fiel. Voy a intentar hacer una prueba con la guitarra y nada, daríamos por terminado el vídeo. Voy a utilizar otro de los previos, ¿vale? El que tenemos a Lau. El que estoy utilizando, por si a alguien le suena o le interesa, sería como una réplica de un NIF y el que está después a la derecha sería una réplica de un API, de un API. Por lo que también vas a poder ver un poco la diferencia de los tonos que me dan estos previos, los diferentes colores, sabores. Fijaos sobre todo en esa saturación, no tengáis tampoco en cuenta otros factores, como puede ser, bueno, no estoy en el sitio más cómodo del estudio para grabar una guitarra, las cuerdas están viejas, pero tampoco me puedo permitir el lujo de poner cuerdas nuevas para este tutorial. Bueno, como veis, este es el previo que voy a utilizar. Tengo lo que es la entrada al mínimo, vale, aquí pone preamp, que sería como el input, entonces lo tengo al mínimo y la salida la tengo al tope. Ya este previo, en comparación con el otro, pues tiene una pegada especial, ¿no? Entonces ya vamos a notar directamente un sonido con bastante presencia. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas. ¡Gracias! 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 Vale, y ahora voy a saturar el previo al máximo posible. A ver qué es lo que obtenemos. Voy a bajar la salida. A tope. Vale, y anotamos ese filo, ese corte, ¿no? Mucho más brillante, mucho más cortante, mucha más presencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Un saludo Un saludo Un saludo